Una canción bonita para ti Es que esta noche brillas linda Inspiras mi amor o naces en mí Miro tus ojitos, brilla tu carita Esa noche hace frío, tú me das calor Se tiembla tu boquita, te beso mi amor Ya que te estoy abrazando no te quiero soltar Hoy que ya te besé no te dejaré de soñar A mis noches oscuras ya pusiste luz Una canción bonita es que brillas linda Ya estás aquí en mi pecho y en mi mente también Como lluvia en desierto llegaste a mi vida Esta noche hace frío, tú me das calor Si tiembla tu boquita, te abrazo mi amor Esta canción bonita solo es para ti Solo es un poquitito de lo que me haces sentir Para mi corazón brillas linda Tú lo más bonito de toda mi vida Y para mi corazón brillas linda Se me cae lo malo y es tu culpa mi vida Mucho cariño para todos y cada uno de ustedes Su amigo Gerardo Gil en vivo Una canción bonita para ti Es que esta noche brillas linda Me inspiras mi amor o naces en mí Y con tus ojitos brillan tu carita Esta noche hace frío, tú me das calor Si tiembla tu boquita, te abrazo mi amor Esta canción bonita solo es para ti Solo es un poquitito de lo que me haces sentir En mi corazón brillas linda Tú lo más bonito de toda mi vida Y para mi corazón brillas linda Se me cae lo malo y es tu culpa mi vida Y para mi corazón brillas linda Continuamos con la música algo muy bonito, romántico Brillas linda para todos ustedes Hoy en el cumpleaños del señor Bartolo Delgado Su amigo Gerardo Gil cantando en vivo Continuamos